Música 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 Aquí se vende, aquí se vende, aquí se vende, desde una cosa ríe, y hasta nada, otra llamo, es que abarra, aquí se vende, es que abarra, aquí se vende, aquí se vende. Aquí se vende, 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 aquí se v ¡Gracias! 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 Una cosa que es muy fácil y no te podrás negar, yo voy por ahí a los fotos y tú te pones a cantar. Y a mi amor te ama la gracia, y a mi mamá la gracia, y a escarabuco y de mañana, después de ser patacía, que yo me voy a colar. Y a mi amor te ama la gracia, y a mi amor te ama la gracia, y a mi amor te ama la gracia. ¡Soy golemana! ¡Selte la franía! ¡Vos van a rújsa! ¡Vos van a rújsa! ¡Vos van a rújsa! ¡Vos van a rújsa! ¡Trabiarte de mí! ¡Soy golemana! ¡Vos van a rújsa! 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 ¡Vos ¡Suscríbete al canal!